Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en nuestro espacio estelar al director de censos y encuestas de la Oficina Nacional de Estadísticas, Francisco Cáceres, con quien vamos a compartir el cafecito de hoy. Muy buenos días y bienvenidos. Muy bien. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el competir. Gracias a ti por estar en Parano, hoy viernes en la mañana. Bueno, ya ha estado antes, ¿verdad? Cada vez que hay que hablar de alguna de esas encuestas, esos trabajos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Lamentamos que no pudo venir Alexandra Izquierdo, la directora, gracias, pero el director de la encuesta está aquí. Está por acá, sí. Entonces, la encuesta en hogar 2017, cuyos resultados salen ahora, tiene muchísimos aspectos interesantes. Y quiero comenzar por uno, que nosotros estamos tratando, porque lo anunciamos el otro día, y lo anuncio otra vez, estamos preparando una serie de reportajes sobre la disposición de agua que tiene la población de la capital de la república. Mucha gente sabe que hay muchos problemas, pero se van a sorprender cuando vean la realidad. Háblenos de ese aspecto de la encuesta en hogar 2017. Bueno, la encuesta en hogar es un estudio que viene haciéndose año a año, desde el año 2005. Y le comentaba hace un ratito a Javier, antes de comenzar, que por primera vez en la historia del país, desde el Estado se tiene un programa de encuestas para indagar sobre aspectos múltiples de la vida nacional. Esta encuesta va cambiando de tema año a año en función de las demandas de la agenda nacional y de las necesidades de la información. Y como señalabas, en el 2017, que es la que estamos poniendo a circular actualmente, se indagó acerca de aspectos que tienen que ver con la vida de las personas en los hogares y las viviendas, y obviamente otros aspectos que tienen que ver con su interacción social. En relación al agua, se ha avanzado en el tiempo y es indudable, pero realmente nosotros somos de los países que hemos avanzado vertiginosamente hacia la urbanización. A mediados del siglo, mucho más de la mitad de la población residía en el campo, en este momento apenas un 20% de la población vive en el campo. ¡Uepa, ya! Estamos un país urbanizado, pero con una urbanización que va a una mucho mayor celeridad. Yo no sé si le puedo decir urbanizado, quizás aglomerado y atestado. Correctamente. Precisamente ahí va de que la celeridad en el crecimiento de la población, en la aglomeración urbana, como dice Uchi, es mucho mayor que la capacidad de respuesta en términos de los servicios que demanda esa población. Ver y gracias, el agua. A pesar de que cerca del 85% de la población del país tiene acceso a agua proveniente del acueducto, de ellas un 54% aproximadamente dispone de agua dentro de la vivienda, pero si tenemos un 80% de la población urbana, deberíamos tener un 80% de los hogares con agua dentro de la vivienda. Es decir, que hay algunos que tienen una llave en el patio. Algunos tienen una llave en el patio, otros ni siquiera la llave en el patio, la van y la buscan, una llave pública o la procuran de una llave en el vecindario. Entonces, con ese nivel hemos avanzado, obviamente, pero con muchas disparidades a nivel social. Pero hay otro aspecto también que hay que señalar, que si bien esa proporción, ¿80 y cuánto por ciento tiene disponibilidad de...? De agua del acueducto alrededor de 85%. 85%. Ok. Pero eso no quiere decir que tienen agua. Ni todos los días, ni todo el día. No, no. Claro. Aquí hemos encontrado comunidades donde el agua llega un día a la semana durante dos o tres horas. Así es. Un día, pero hemos encontrado comunidades donde no hay agua nunca, no hay acueducto. Por ejemplo, ustedes se van a sorprender de este dato, porque ahí sí viven miles de gente. En los guaricanos no hay acueducto. Claro. Un barrio muy poblado de la capital de la República Dominicana, de este Edén, de esta maravilla, de este éxito económico, en los guaricanos no hay acueducto. Sí, realmente eso que decíamos, hay una aglomeración urbana por definición, porque el caso nuestro hay muchos países donde el concepto urbano se maneja a partir de criterios de desarrollo o criterios administrativos. Para nosotros, urbano es una decisión que emana de un concepto de cabecera de municipio o distrito municipal. Independientemente del nivel de desarrollo que presente ese conglomerado humano, por ser cabecera de municipio, automáticamente se convierte en un contexto urbano. Donde se junta gente a vivir sin ninguna planificación del Estado, sino porque ellos decidieron de una manera caótica meterse en un sitio y se fueron metiendo y ya eso es urbano. Ustedes miden una serie de indicadores, de variables, con relación, para continuar con el tema de las condiciones de los hogares acá en el país, con el tema de los servicios. ¿Qué otros datos son relevantes que ustedes ven que todavía no hay cambios suficientes en comparación quizás con otros países de la región y que tienen que ver con el tema de calidad de vida, tienen que ver con el tema de pobreza, por ejemplo, acceso a instalaciones sanitarias, etcétera, etcétera? ¿Qué otros datos son relevantes? Sí, mira, en relación a las instalaciones sanitarias, el país también ha avanzado, pero tiene rezagos. Si ves, en términos generales, apenas el 2% de la población, o más bien de los hogares del país, no dispone de servicio sanitario. Sin embargo, en el suroeste, ese 2% se convierte en 8%, 8 de cada 100 hogares en el suroeste. La zona más olvidada, desatendida y de pauperada. Claro, y eso tiene una connotación especial porque la no disponibilidad de servicio sanitario es exposición a riesgo de enfermedades. Obviamente. Y precisamente si en el segmento poblacional, más vulnerable en materia de contacto con patologías, por ponerlo elegante, ¿no? Sí, porque es un peligro sobre todo para la niñez descalza. Correctamente. Que es la mayoría. Correctamente. Entonces, si un 8% de los hogares en ese contexto geográfico no dispone de servicio sanitario, hay un mayor riesgo de exposición, como tú dices, a enfermedades, y particularmente a los grupos más vulnerables, los niños y niñas. Sí, terrible. Sí, hay... Ustedes, en este año, tú señalabas que hay temas que cada año las encuestas se dedican a investigar con mayor rigurosidad, ¿no? O levantar datos de manera más amplia. Este año, ¿cuáles fueron los temas y qué resultados hay en estos temas? Mira, sí. Nosotros incluimos, así, como un tema novedoso, por primera vez, el de la seguridad vial. Incluimos un módulo de preguntas a los hogares para indagar acerca de la probabilidad o, más bien, ocurrencia de accidente entre los miembros del hogar. Y de manera, para mí, sorprendente, el 8% de los hogares del país tuvo al menos una persona involucrada de un accidente en los últimos 12 meses. El 8%. El 8%. Eso es mucha gente. Mucha gente. Es decir, que más de un millón de... entre más de un millón de personas, en sus familias, hubo accidentes. Así es. Bueno, un millón no, porque cada familia se pueden calcular cinco, ¿verdad? Pero, este fue correcto, pero al menos, digamos que fue uno. En algunos casos hubo más de uno, pero al menos uno. Sí, pero que afecta a las familias de cuántos millones de personas. Claro, claro. El afectado por el accidente es uno. Correcto. Y un dato para tomar nota es que el 61% de las personas accidentadas, el vehículo involucrado fue una motocicleta. Una motocicleta. Claro. Y nosotros vemos, por ejemplo, en las calles, personas mutiladas, una pierna, cuando va, averigua, un accidente de motocicleta. Sí. Y eso tiene unas pérdidas tremendas para el país, para el Estado. Sí. Porque el atender un politraumatizado, producto de un accidente de motocicleta, el costo que eso tiene para el Estado. Pero después, para la familia. Sí. Y las pérdidas, porque muchas veces esas personas no quedan en condiciones de seguir trabajando. Claro. Y muchas veces era el proveedor de un hogar. Correctamente. Entonces, hay que verlo no como un problema menor. Si el hecho de que el 8% de los hogares haya tenido una persona involucrada en un accidente y que el 61% de esa persona haya sido una motocicleta, hay que ponerle ojos a las motocicletas. Entonces, el costo en materia de vidas. Correcto. O el costo económico que tiene para atender estos casos es enorme. Y otro tema nuevo, en atención a la inquietud de Javier, es nuevo y es viejo, porque le vamos dando seguimiento, el seguimiento al acceso y uso a la tecnología de información y comunicación. ¿Cuáles son los datos relevantes ahí? Mira, la verdad es, voy a tener que tomar esto en las manos, el 13% de las personas de 5 años y más, porque cortamos hacia abajo porque los niños pequeños le están usando, tiene computador. El 13%. El 13%. El 13%. Poquito todavía. Sí, pero el 68% usa internet, de las personas de 5 años y más. Lo usan en los celulares, lo que no tienen computador. Exactamente, correctamente. Y el 86% usa teléfono celular, siendo que el 70% ya tiene celular, de las personas de 5 años y más. Según datos de Indotel, hay más de 10 millones de celulares activos. Así es. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene más de uno. Correcto. Por eso es el 70% el que tiene celular. El 70%. El 70%. Pero hay 10 millones de celulares activos. Así es. Y otro aspecto que obviamente no pudimos dejar de medir fue el de la seguridad ciudadana. Eso es muy importante. Percepciones de seguridad. ¿Qué dice la percepción? Mira, ¿cuál es la percepción según los resultados? Tres cuartos de los hogares piensa que el principal problema que afecta al país es la delincuencia. Y es interesante porque cuando se le pregunta acerca de cuáles son las causas posibles de la delincuencia, y tres cuartos de esas personas dicen que es el desempleo. Y el desempleo. Sí, le atribuye al desempleo. Una proporción menor a la pobreza, pero que también está relacionada con el mismo asunto de ingresos, que es fundamentalmente a través del empleo. Sí. Y así otros temas fundamentalmente relacionados con las condiciones de vida en los hogares. Como decíamos, el servicio de energía eléctrica probablemente ha sido el de mayores avances en el país. El 98% de los hogares del país dispone de energía proveniente de la red pública. Claro. Aunque no es un servicio permanente. Pasa lo mismo que con el de agua. Pasa con el de agua. Que sí, están conectados a la red. Eso no quiere decir que tengan luz. Pero, por lo menos la tienen intermitentemente. Ha habido algunas mejoras en el sentido de que el 99% de ese 98% que tiene, la recibe siete días a la semana, que obviamente, como decía Uchi, no significa que en forma continua, pero le llegan los siete días a la semana. Algunas horas. Algunas horas. Y en ese sentido, dentro de las deficiencias ha habido mejoras. Eso es positivo. Eso es positivo. Según la encuesta, además de este problema de la inseguridad ciudadana, ¿qué otros problemas entiende la gente, son relevantes acá en nuestro país? Mira, increíblemente la gente está agobiada con lo de la seguridad y cuando menciona otros problemas es en porcentajes muy bajos con relación al de la seguridad. Por ejemplo, seguridad es más de un 70, ¿no? Correctamente. Un 75%. No sé. Desempleo. ¿Y desempleo? Alrededor del 40%. Ah, baja. Lo menciona como así. Y a partir de ahí, los otros porcentajes muy bajos, no es porque no los perciba, sino que le da tanta importancia a la seguridad que ahí se absorbe lo que es la atención de las personas en relación al tema. Es importante, Francisco, que la gente entienda la magnitud, las dimensiones de esta encuesta, porque no estamos hablando de una encuesta esa que conocemos, que tiene 1.200 casos. ¿Cuál es en términos metodológicos? Es una pregunta muy importante la que acaba de hacer Javier, porque de común nosotros estamos acostumbrados a escuchar resultados de encuestas que no están mal hechas, pero no permiten hacer desagregaciones porque provienen de muestras muy pequeñas. En este momento estamos hablando de una muestra de casi 40.000 hogares a nivel nacional. 40.000 hogares. Vamos a decirles a quienes no están empapados de cuestiones de encuestas, que universalmente en todos los países del mundo se da por válida una muestra de 1.200 casos. No importa la población ni el tamaño del país. Así es. Científicamente, 1.200 casos pueden representar el estado de opinión de una nación. Así es. 1.200. La ONU ha hecho 40.000. Claro. Es decir que la fidelidad de esos datos se puede decir que es al detalle. Así es. Excelente. Que es una de las cosas que, una de las encuestas que hace la ONU, que más discuten algunas minorías, es la de los datos de migración, porque ellos quieren decir que hay 3 millones de haitianos, pero es medio millón. Es menos, un poco menos. Son datos, datos. Entonces, y le caen arriba a la ONU y ellos, ¿cuántos? Y que además con una encuesta, ¿cómo se va a saber con una encuesta? Y es una encuesta de ese tamaño. La de migración es con 70.000 hogares. Oigan esto, con 70.000. 70.000 hogares. Bueno, pues interesantísimo. Realmente, una de las bases para el desarrollo es la estadística, el levantamiento de información. Porque solo se puede planificar cuando se tiene una radiografía de la realidad nacional en todos estos aspectos. Así es. Y la ONU hace muy buen trabajo en ese sentido. Sí. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Yo les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes y con los amables televidentes estas informaciones y de más estas que digamos que la información, la producción de la ONU está permeada por dos atributos. La transparencia y la democracia. La transparencia de los procesos para decirle a la gente qué se hace, cómo se hace y con qué se hace. Y la democracia de la información de forma tal que los datos están a disposición de los usuarios. Precisamente. En la oficina, en línea, esto ya se subió. Ya la encuesta se subió. Esto ya se subió a la página. Cualquiera que quiera conocer los detalles. Correctamente. Entrará a la página. Puede entrar perfectamente y cualquier información adicional la puede solicitar. Entonces, ¿cómo pone? One. One.gob.2. Ese GOP con B en español. Con gobierno en español. Sí, porque algunos lo tienen como el gobierno. Correcto. El de Governa. Government. Correctamente. One.gob.2. Ahí encuentran todas estas informaciones. Correctamente. Muchas gracias a Francisco Cáceres. No, no, gracias a ustedes. Bueno, director de censos y encuestas de la Oficina Nacional de Estadística.